Ahora si continuamos con nuestra historia, lo que tengo yo acá, miren esto, son los mensajes, miren, son los mensajes impresos de varias mujeres acosadas. Yo voy a comenzar a leer algunos de estos mensajes. Ojo, que antes que empezar a leer quiero decirle, y acá está la denuncia, que ya tres de las chicas acosadas por Christian Michael Ponce Rojas ya lo denunciaron en la comisaría y aquí está el documento. Pero yo quiero leerles algunos de los mensajes. Por ejemplo, que tengo el mensaje, que este tipo contacta a una chica bárbara. Hola, ¿quieres trabajar de secretaria en mi colegio? Buen sueldo, 1200 soles, part time. ¿A qué hora? Le dice ella, ¿no? Le dice, turno tarde, mañana, pero ¿tendrías sexo conmigo a cambio del puesto de secretaria? 1200 soles. Responde rápido que ya me voy. Acá tengo otro mensaje de una chica llamada Katy. ¿Por qué me ofreces a mí? Le dice, si no me conoces, porque me gustas. ¿Tendrías relaciones sexuales conmigo a cambio del puesto de secretaria? Acá está Yulisa. Te voy a dar 1800 soles por adelantado. Después de hacerlo, ¿y tú ves? Bueno, si vienes o no al colegio, ¿te parece? Le dice. Después envía su foto. Acá ustedes ven cómo envía la foto. Él está enviando la foto, su foto. Es decir, él no oculta su identidad. Le dice otra vez a Yulisa, soy el dueño. Responde. Le mando una imagen de un video asqueroso, pornográfico. Le dice, mira, acá está mi ex y ella me pidió grabarla y quemela. No puedo decir eso. Acá hay una menor de edad. Lo mismo. Le dice, ella le dice, ella le dice, oye, agrandado, anda a buscar personas de 18 años. Y él le dice, ya, ya, saca la cola. Le dice, niña, eres seguro. Tremenda. Una palabra horrible que no puedo decir. Pero quiero contarles algo. Desde que salió la promoción del programa, no han dejado de escribirnos con pruebas. Más mujeres acosadas por este tipo. Y varias van a estar aquí en el set en unos minutos. Y otras van a denunciarlo vía telefónica. Incluso quiero decirles que hay una menor de edad que ha venido con su tía a denunciar a este tipo. Yo quiero decirles a ustedes, papás, a ustedes, mamás, que me están mirando, que este es un tema grave. Porque ahora casi todos nuestros hijos, y hablo en este momento como madre, hijos o hijas, tienen Facebook. Y esta es una ventana abierta. Abierta para tanto enfermo sexual. Y yo digo, ¿cómo este tipo, al que ahorita vamos a desenmascarar, puede estar rodeado de alumnas, menores de edad, y que la directora del colegio resulta que sea la hermana del acosador? Y que los dueños sean padres del acosador. Un papá, y eso es lo preocupante, que además lo cubre de la manera más alucinante. ¿Y quién más apaña a este acosador? Ustedes se van a sorprender. ¿Saben quién apaña a este acosador? Pues su pareja. Su pareja, la mamá de su hijo, a la que ustedes van a conocer en unos minutos. Porque este acosador tiene una pareja que increíblemente lo protege. Bueno, yo les voy a contar que cuando fui a entrevistar a Alejandra, el acosador justo le estaba escribiendo. Y Alejandra, pues, comenzaría a seguirle la cuerda, ¿no? De hecho, yo también respondí a alguno de sus mensajes. Obvio que él no lo sabía. Así que como él, pues, de manera desesperada quería reunirse con ella, pues dijimos, este es el momento de desenmascararlo y enfrentarlo. Miren ustedes lo que sucedió. Justo me está hablando ahorita sobre el coste de trabajo. Me pide que le mande fotos. Él te dice, mándame fotos tuyas, las más sensuales. Así me animo a ayudarte por completo. Responde rápido. Si de verdad quieres empezar a trabajar, nos vemos a las 12. O antes, yo estaré en tal centro comercial, solo hablaremos. Puede decir o no, pero es como que rápido. Es bastante desesperado. Responde rápido. Será media hora máximo, ¿ok? Espérame un ratito. Le dices, mándame otra foto. Ya te dije, haz el esfuerzo. A las 12 máximo porque yo ya estoy llegando. Responde. Parece que no tienes real interés. Lo voy a responder por ti, ¿ya? Y a él está como desesperado pidiéndote. Le voy a poner que si tienes interés en encontrarte. Cosa que así nos encontramos, pero la que se va a encontrar con él soy yo. Sí tengo interés. Entonces yo le voy a decir, porque puedo, le voy a poner. Vamos a ponerle, son las 11 y 37. Mándame, entonces pues mándame otra foto, una más sexy. Nos vemos a las 12 en el grifo frente a ese, pero solo dame 30 minutos, ¿ok? Puedo a las, a las 2 le voy a poner, ¿ya? Ya. Puedo a las 2. Y responde rápido. Sí, responde con desesperación. Sí, responde rápido. Y te pide que, y qué pasa si tú no logras, si tú le dices, mándame una foto, te vuelve a poner. Pero tú podrías fácilmente abarrar y bloquearlo. Lo desbloqueé. ¿Y qué pasó? Me agregó al WhatsApp. Tú le dices, yo no quiero nada. Y te insiste, te insiste, te insiste, te insiste. Y si es así como usted ve, con las fotos, que por favor, vas a ganar bien, vas a estar en un altar, vas a vivir bien. Y empieza a mandar fotos asquerosas y comienza a mandar fotos, este, de sus partes íntimas, ¿no? Desnudo. Desnudo. Y comienza a tomarse fotos como quien dice, te va a gustar, mira, que esto que el otro. Yo me quedo con asco. Y te manda fotos pornográficas de relaciones que tiene con su sexo. Sin conocerte. O sea, todo es a través de las fotos que tú tienes en el Facebook. Sí, sí, sí. Y bueno, ando ofreciendo un monto de dinero, algo de 3 mil soles por ahí, por el puesto de trabajo de secretaria dentro de su colegio. Y bueno, a cambio de relaciones sexuales, ¿no? Mira, me dice, ¿quieres tener sexo? Soy un hombre. Soy hombre, será lo mejor que puedes hacer por mí. Sí o no, responde rápido. ¿Qué pasa si tú le dices qué te pasa? Te dice, comienza con lo que me dijo. Que acaso eres virgen, que acaso no aprobada, que acaso no... A ver, parle, ¿qué te pasa? Dile, ¿por qué me hablas así? Me está llamando. ¿Me está llamando? Contéstale en el speaker. ¿Aló? Sí, dime, my call. Sí, claro, pero no sabía que el dispuesto a todo significaba tener sexo. ¿Y yo hubiera sido un hombre dispuesto dentro de todo? Bueno, no lo había visto así. Pensaba que era dispuesto a todo, a trabajar horas extra, a hacer un tipo de cosas. ¿Y yo hubiera sido un hombre dispuesto dentro de todo? ¿No? ¿Y yo soy abogado por ti? ¿Y yo hubiera sido un hombre dispuesto dentro de todo? ¿No puedes detectar los órvestres personales que yo puedo hacer queatar por regreso de fieles como si tuviera los papeles? Ya, pero yo solamente quiero el trabajo, nada más. Yo solamente quiero trabajar y que por las cuatro horas que voy a trabajar me corresponda un dinero. Más nada de lo que me estás ofreciendo porque eso está mal. No, eso sí, eso sí está mal, pero no te cura tanto el hielo. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pides? Este, ¿por qué me pides eso? Porque de verdad me gusta. Cristian Michael Ponce le pediría a Alejandra de manera insistente que en ese momento se tome fotos desnuda y se las envíe. Y ella le mentiría diciéndole que ya le había enviado una foto desnuda. ¿Qué pasó con la foto? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con la foto? ¿Ya te la mandé? No, no me dio nada. Pero sí te la he mandado. ¿Cuántas fotos más? Una. ¿Solo una? Sí, pero está cargando, está el circulito, está cargando. A ver, ¿cómo se la has tomado? Como me la has pedido. ¿Solo en ropa interior? Sí, en ropa interior. ¿Ya te cambiaste o qué? Sí, ya la envié, pero está cargando, es que mi internet está lento. Escucha, envié sus fotos porque no llega nada. ¿Va a demorar? Sí, voy a volver a reenviarla. ¿Qué me estás mostrando en sus fotos? ¿De pecho o en la parte de abajo? Sí, ya la enviére. No, 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 no.